Desde hace más de una década, llevo varios pins en la solapa de mi saco favorito. Como tengo 51 años, y en Argentina la gerontofobia no se detiene ante nada, a veces me preguntan por ese hábito adolescente. No es el único que conservo, por suerte. Tengo distintas respuestas, dependiendo de quién sea mi interlocutor. Respuestas que en general no revelan nada de ese alfabeto secreto diseñado por mi yo del pasado para que el del presente ande con un poco más de cuidado por sus circunstancias. Betina González Para terminar de una vez por todas con el secreto de mi éxito. Ilustrado por Martina Trach Revista Arsai Número 10 Segunda temporada, año 2024